Amigos Ok Ok amigos Estoy un poco nerviosa porque Se me ocurrió hacerle una bromaquica ahorita Y es muy rápida, o sea realmente se me ocurrió ahorita de que rápido No sé si va a durar mucho o no Voy a tratar de que dure lo más que se pueda Pero bueno, el caso es que Pues yo ahorita estoy en la casa Él está trabajando y siempre llega como hasta las 7 y media, 8 por ahí Ya debe estar en camino para acá Pero siempre que él no está listo yo Pues obviamente yo saco a los perros Pues ya sabes Pues al baño, que dan pipí, poporris y así Y pues ya van como dos veces Que él me dice que a Guizmo Como que casi lo intentan atropellar Y así Guizmo es el perro de él Ok, aquí eres la mía Entonces Se me ocurrió pues utilizar un poco mis dolpes de actriz Y llamarle y decirle que saqué a los perros Y que acaban de atropellar a Guizmo Que literal tiene la pata dobladísima O sea que se la rompió Se rompió la pierna Y está sangrando mucho Y ya sabes, así de que no sé qué hacer Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ay, amigos Es que No quiero reírme Déjenme ríos Ok, a ver Es actriz Lo que voy a hacer Le voy a decir Que lo atropellaron Que ya estoy O sea que no sé qué hacer Que a dónde lo llevo Le voy a decir que ya entré a la casa Creo que le voy a decir que se desmayó O algo así Porque no sé Siento que si se hubiera roto la pata Como que estaría llorando Oh, es que necesito Como que mucha energía O sea, como la energía que tendría Si de verdad le pasara eso Ay, perdóname, Kiko Ya Es que ya Me lo debía ¿Qué onda? Vergavo, ¿ya vienes para acá? ¿Qué pasó? Atropellaron a Guismo, cabrón ¿Guismo? Sí Tiene la puta pata Rotísima Ay, Ramina Estoy en la casa Ya entré a la casa Pero no sé qué hacer, güey ¿Qué hago? ¿Dónde lo atropellaron? Pues, o sea Ya sabes cómo es Lo saqué aquí se anda del baño Y se echó a correr O sea, se echó a correr Hacia abajo Y venía subiendo un coche Es que ahí tienes que tener cuidado Pues sí, güey Ya sé Pero no mames Guismo corre súper rápido ¿Qué hago? O sea, no está No está llorando ni nada Pero tiene la puta pata rota, güey ¿Tiene el hueso expuesto? No, pero la tiene suave Así Güey, le pinches madres Ah Se le cae la pinche pata Sí, Ramina Entiendo Relájate Ahorita ya voy en camino Pero no sé en cuánto llegue Ok, pero Déjalo acostado Y ponle agüita al lado O algo Ok Ahorita llega Necesito, necesito otra cosa ¡Es broma para el canal! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pendeja eres? Estoy grabando una broma Me colgó Me colgó No mames No mames Amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Güey Me siento súper Estoy llorando Literal ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendeja eres! ¡Perdóname! No mames Te mamaste, güey Güey, ya me debías Desde lo de mamá Me debías un chingo, güey Y después Me arruinaste la broma Que le hice a mamá Te mamaste, güey No mames Cuéntanos ¿Qué pasó por tu mente? Pues nada Yo estaba pensando En a dónde llevarlo, güey Y le iba a llamar a Kimi Sí, güey No sé, cabrón No Yo la mamaste, güey Aparte vengo aquí En el Metrobús, güey Y entonces Hay un chingo de gente, güey Y yo tratando De no hablar No, no, no Esa de la fregada A huevo Amigos Lo logramos Te mamaste Y yo pensé Y pensé en decirte Que bye O sea Que le aplastaron la cabeza Pero no Ya eso iba a ser muchísimo Te hubieras mamado, güey Pero no me hubiera sorprendido Pinche guismo Es que por eso Es que por eso se me ocurrió, güey Porque tú ya van dos veces Que me dices Que se te echó a correr Y que un coche lo golpeó O así Entonces dije, güey Es la broma perfecta Obvio se lo va a creer Porque obvio puede pasar Bueno, aquí te... Me voy a vengar, güey ¡No! ¿Vengasas? No, esta es mi venganza A ti Te odio, güey No te vengues Bueno, saludos a todos tus seguidores Pues tú vas a editar este video Pues ya sé, estupido A huevo, a huevo A rato te veo, bye Sí Amigos Oigan, déjenme decirles neta Lo menos planeados Como lo que mejor sale Yo Cero tenía plan en este video Literal Ahorita se me acaba de ocurrir O sea, se me ocurrió así De la nada Quedó increíble Se hizo popó Mi hermano Literal ¡Qué bueno! ¡Lo logramos! ¡La venganza es dulce, Kiko! Bueno, ya Esto fue Ay, no Aparte viene del metro El pobre Amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero que se han divertido Mucho como yo Me pone muy nerviosa Hacer bromas Pero después Me la paso muy bien O sea, cuando le digo a la persona Como Hey, brother Es broma Como que mi cuerpo se relaja Y me río mucho Pero Ay, no Soy muy mala Ya tengo que dejar de hacer bromas Porque si no Ya nadie me va a creer Nunca nada ¡X amigos! Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Darle like a este video Compartirlo Con todos sus seres queridos Y pues nada Nos vemos en el próximo video Bye Bye